Y es que vamos a cambiar totalmente de tema porque ya vamos a ir finalizando el segmento y es que hay un diseñador que se ha vuelto viral por la forma de sus creaciones. Así es, vamos a ver las imágenes y luego las seguimos comentando. Hola mi gente, acá les quiero mostrar mi diseño, las prendas que hice para que Laura y presente. Acá está, y va a ser una pasarela. Hermoso, precioso, mis amores, esto es arte. Y acá les vamos a presentar. ¡Gracias!